Leao Butrón casi se agarra a golpes con sujeto en aeropuerto. Te meto una, te meto una. Bronca en el aeropuerto. Un video compartido en las redes sociales muestra un enfrentamiento entre el ex arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, y un sujeto dentro del aeropuerto. Esta gresca habría ocurrido porque el ex futbolista se sintió acosado por el sujeto. Según informaciones de algunos usuarios, la pelea se habría originado porque el sujeto le hizo una broma recordándole la derrota de Alianza Lima ante Cristal del 2018. En las imágenes se puede observar que Leao Butrón no le habría parecido nada gracioso el comentario que recibió por parte del sujeto y fue a enfrentarlo. Una mujer tuvo que ser la intermediaria en la discusión defendiendo al sujeto. Le recordaron a Leao Butrón la final del 7-1 del 2018, catalogada como la más fácil de la historia. En esa final, Cristal jugó a merced en matute una vez más ese estudio como protagonista dándole una goleada de 4-1 a la Alianza Lima, escribió un usuario arroba te ordones 1924 de la red social x. Hasta el cierre de la nota no existe ningún pronunciamiento del jugador Leao Butrón tras el incidente ocurrido con un sujeto en el aeropuerto. Leao Butrón tuvo una actitud bastante cuestionable. ¿Crees que pueda reflexionar en su conducta? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.